¿Qué es el cambio climático? Es más fácil entender cambio climático cuando hablamos de una sequía o un incendio. En cambio, por ahí, en el cinturón hortícola, se nos hace más difícil o la referencia más concreta que tenemos son las tormentas o los eventos extremos que se han tenido en La Plata, como en el año 2017, en donde se perdió casi el 80% de los invernáculos. Una tormenta, vientos de 100 km por hora. Y cuando nosotros, al principio del proyecto, hicimos unos talleres participativos para evaluar o para entender cuál era ese grado de vulnerabilidad y el riesgo, las familias saben, conocen que estas tormentas aparecen cada vez más seguido. Por el tema de las grandes tormentas, todavía no nos han cambiado los postes eléctricos. Por los fuertes vientos, se te cae la tensión. Tiene una tardanza grande todavía para que venga el arreglado. Perdemos desde 4 a 10 días, como hemos perdido en el 2015. 14 días perdimos, perdimos toda la mercadería. Por eso, bueno, vinieron estos proyectos, gracias a Dios. Ahora son los periodos un poquito más cortos, pero tenemos a veces faltantes de 3, 4 días de luz. Al haber problemas con la electricidad, no podemos regar. De ahí parte la necesidad de pensar ciertas estrategias para que en esos periodos donde hay falta de electricidad, se ha suplantado por un reservorio. De ahí parte el proyecto Euroclima Plus, en donde estamos participando ya hace 2 años, en donde cada compañero tiene 2 reservorios en su finca. El proyecto Euroclima permitió poder instalar estos 44 reservorios en 44 sitios o quintas de los productores y nos permitió hacer una evaluación de la tecnología. Y bueno, nos beneficia el reservorio de agua a que yo pueda tener entre 3 y 10 días de agua para controlar la producción. No tengo el problema, si están llenos, de tener problemas con la energía para poder regar y cuidar la producción. Es una grandeza que nos ha servido para la producción propia. Es decir, producimos berenjena, tomate, morrón, zapallito. Y nos sirve para ese tema. El beneficio fue grande de no perder la mercadería. Ahorro energía, puedo regar lo que necesito de 3, 4 horas, lo puedo hacer en una. Puedo controlar mares y riego. Es decir, y el uso del agua no discriminado, cuido el agua. Entonces significa eficiencia energética, menos costos y eficiencia a la hora del riego. Estos reservorios es una tecnología que además también atendiendo a una problemática común de los productores del cinturón hortícola, que en su gran mayoría son arrendatarios, está pensada y diseñada para que en caso que tengan que irse, se puedan desarmar y se lo puedan llevar a otro campo. Es un desarrollo que se ajusta a las necesidades reales del productor y que al ser co-diseñado tiene una fácil implementación porque los productores ya están conociendo la tecnología.